en nuestro laboratorio tenemos un dispositivo iphone 10 que se quedó reiniciándose en la manzana en el vídeo tutorial de hoy vamos a aprender cómo separar la placa base de este dispositivo el cliente indica que el dispositivo ha sufrido un golpe y que desde entonces no consigue encender correctamente es un fallo muy común en estos modelos cuando por el mal contacto de las bolitas entre las dos placas el teléfono no termina de encender o se queda bloqueado en la pantalla de inicio las posibles causas de este tipo de avería son daños por contacto con líquidos el chasis doblado o la caída del dispositivo vamos a desmontar el teléfono para retirar la placa base de la placa base En el mercado, hay muchas herramientas para separar la placa base. Nosotros vamos a utilizar este modelo, KAISY K303 PRO. Colocamos la placa, y configuramos, 180 grados Celsius de temperatura. A partir de los 160 grados Celsius, podemos retirar la placa. A partir de los 160 grados Celsius, podemos retirar la placa de la placa de la placa de la placa. A partir de los 160 grados Celsius, podemos retirar la placa de la placa de la placa. A partir de los 160 grados Celsius, podemos retirar la placa de la placa. Con la ayuda de la malla de soldadora, limpiamos el estaño. A partir de los 160 grados Celsius, podemos retirar la placa de la placa. Limpiamos con alcohol isopropílico. Una vez la placa limpia, utilizamos esta herramienta para rebolearla. Vamos a utilizar estaño de la marca Mechanic, de baja temperatura. Gracias por ver el video. Utilizamos alcohol isopropílico, para limpiar el estencil. Levantamos la parte superior, de la herramienta. Preparamos la máquina, para calentar la placa. La placa, se ha quedado así. Vamos a utilizar, una temperatura de 160 grados Celsius. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Con la ayuda del microscopio, vamos a entender mejor, el proceso. En esta imagen, se puede observar, la calidad de las bolitas de estaño. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es el momento, de limpiar con alcohol isopropílico, la otra placa. La placa base, tiene que quedar muy limpia, para una soldadura fuerte. Utilizamos este flux líquido, para mejorar la soldadura. Utilizamos este flux líquido, para mejorar la soldadura. Ya es el momento. Un tiempo, sin que se llama... El chico de la bolita para mejorar la soldadura. Un tiempo, con lo que se va a tener la presencia. Un tiempo, con lo que se va a tener el tiempo. Un tiempo, y la deshuntas se vuelven con. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Programamos 160 grados Celsius, y esperamos que las dos placas se junten. Dejamos 5 minutos que se enfríe la placa, y comprobamos el resultado. Dejamos 5 minutos que se enfríe la placa, y comprobamos el resultado. Volvemos con el proceso de montaje. Dejamos 5 minutos. Op Brown, pia, e comprobamos el resultado de la placa. Y comprobamos 100 minutos que enfríe la placa. Y comprobamos 100 minutos que se enfríe la placa. Nosotros gustamos 100 minutos. Sonido de placa nocturno de los dos, acuadito de los dos. Enfríe la placa nocturno de los dos. Tenemos 60 minutos que se enfríe la placa. Y preparamos el resto de la placa. Y desgric prediction, que se enfríe la placa. Una vez que nos resp centeredons un ejercicio. La conclusión de la clase de hoy, con la evolución de la tecnología, cada vez encontraremos averías más complicadas, y para solucionarlas, tenemos que invertir dinero, en herramientas específicas. En un vídeo próximo, os vamos a enseñar, como separar, y como soldar las dos placas, de forma manual, utilizando solo un estensil. ¡Gracias!